y hola chicos estamos aquí en otro vídeo más soy Nick Strange y en este vídeo vamos a hablar de una filtración ok es una filtración de los cuatro fantásticos hace rato que no filtro algo en el canal hace rato y esta filtración parece ser de una muy buena fuente así que nada voy a hablarles de la filtración antes quería decirles y recordarles que tengo un instagram nada me pueden seguir en instagram estoy subiendo historia bastante seguido y voy a empezar a subir fotos bastante enseguido y ahora sí papacito arranquemos con la filtración muy bien de qué trata este rumor es un rumor barra filtración fuerte y vamos a comenzar hablando de la fuente de este rumor la fuente de esta filtración es nada más nada menos que mikey sutton y quién es esta persona mikey sutton es un periodista que en 2015 por ejemplo dijo que marvel y sony estaban en negociaciones para incorporar a spider-man al UCM esto mediante la película de civil war y esto al final terminó ocurriendo y no sólo esto sino que también fue uno de los primeros en hablar de benedict cumberbatch como doctor strange y al final terminó sucediendo y en agosto de 2019 también fue uno de los primeros en comentar que el spider-man de tom holland si regresaría al UCM después de que ya dábamos por perdido a este spider-man en el universo cinematográfico de marvel recuerdan cuando dábamos por perdido a tom holland en el UCM bueno él fue de los primeros en contrarrestar todo lo que se estaba diciendo muy bien claramente podemos confiar en este periodista digamos que es una buena fuente y que la mayoría de las filtraciones que él da a conocer suelen terminar ocurriendo así que vamos a confiar en lo que les voy a mostrar que él dijo sobre los cuatro fantásticos ahora sí aclarada la fuente de esta filtración un nuevo informe de mikey sutton tiene a peter parker de tom holland cruzando aparentes escenas con los cuatro fantásticos sí sí como escucharon tom holland tiene escenas con los cuatro fantásticos o sea no están ni grabadas porque ni siquiera se saben los actores que van a interpretar a estos personajes pero ya se está planeando un crossover entre spider-man y los cuatro fantásticos funcionaría como puente para introducir a los cuatro fantásticos con un personaje popular como lo es spider-man otra cosa que da a conocer mikey sutton es que en la fase 4 marvel aparentemente continúa centrándose en las partículas pin así que si esto le da más fuerza al rumor que había hace unos meses atrás que decía que el origen de los cuatro fantásticos estaría muy relacionado al reino cuántico básicamente el reino cuántico va a seguir siendo la solución a todas las respuestas de marvel los cuatro fantásticos no van a viajar al espacio esta vez sino que tal vez van a viajar al reino cuántico tal vez las personas o los científicos empezaron a investigar los límites del reino cuántico con una probable autorización de camping supongo y también mikey habla de que doctor doom no sería el villano sino que el villano de esta película podría serán que el conquistador si una locura pero bueno esta fue la filtración al parecer spider-man va a ser el que introduzca de manera crossover a los cuatro fantásticos ya que un superhéroe tan conocido como lo es spider-man va a potenciar a este equipo en la taquilla sin duda alguna así que lo veo bastante lógico y el hecho de que kank el conquistador podría llegar a ser el villano de los cuatro fantásticos me vuelvo a loco pero bueno nada este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden darle un like de comentarlo y también de compartirlo no olviden seguirme en instagram y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo